Encontramos otra desviación pasada ¿A dónde nos lleva esta? Hay una pequeña, muy bonita Vamos a ver Aquí estamos ¿A dónde nos lleva esta? ¿A dónde nos lleva esta? Podríamos seguir un poco más para allá El problema es que no amarré la bici Ok, vamos a amarrarla y regresamos Ahora sí, vamos a regresar allá Cuando pisa se siente como si estuviera un poco hueco abajo A veces me da un poquito de miedo Bueno, no Vamos a ver la orilla Vamos a estar con las arañas Aquí hay un buen por acá Aquí nos vamos a copar con una mala Está chido, ¿no? O sea Ay, güey, me hundí un chido Aquí también O sea, que está chido Ay, güey, me estoy hundiendo mucho Que está chido Pues ir conociendo poco a poco un lugar Y no sé Se va a hacer también muy muy chido Estar descubriéndolo solo A la brava No sé qué animalillo habrá hecho esos sonidos Pero hay varios Lo que sí sé Es que ya llegamos a la orilla Solamente Pusamos esto Y ya Pusamos esto ¿Será firme para empezar allí? ¿Vale? Ok Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.